Miren al becerrito, quiere seguir tomando, lo tiene que separar la señora Jacoba para sacar la leche y al final, al final de la ordeñada es donde ya le van a dejar la porción que les corresponde. El palito que está usando es para asustarle al, separarle al becerrito y él ya entiende, miren, miren cómo se queda tranquilito esperando su turno, ¿no? Y ahí están sacando la leche, como les decía, hay que tener práctica y fuerza también. Miren la vaca, si no es bella, miren esta vaca, preciosa, tranquilita. Miren, yo estoy bastante cerca a ella y no me está haciendo nada, indiferente, ella está ocupada en que su becerrito tome su leche. Ahí siguen sacando y así van, mientras está ordeñando la señora, vamos a enfocar al señor Marca que está cuidando a los otros becerritos para que cuando termine este suelta el otro becerro, que es de esta vaquita, miren, y también ordeñen a esta vaquita. Esta también es tranquilita, que preciosa, miren. Y si vamos un poquito más allá, ese becerro, esa vaca ya fue ordeñada. El becerro está tomando la porción de leche que le han dejado. Y el carnero, pues, está comiendo, como ustedes ven, está pastando. Muy bien, ahora vamos a regresar otra vez para ver cuánto ya han ordeñado. Miren, esta vaca que está durmiendo, está esperando su turno. Sabe que la van a ordeñar, pero ella sigue, sigue echadita, está esperando su turno. Miren este becerro, miren la cola de este becerro. Miren este sinvergüenza, qué precioso, miren, miren. Esa es una actitud de, tengo que orinar, dice, tengo que orinar. Ahí está la vaca. A ver, vamos a ver cómo va la leche. Yo calculo que el baldecito debe tener unos 8 litros. Sí, 8 a 10 litros. Miren, ya está de la mitad, un poquito más arriba. Este es el promedio, el promedio de una vaquita así, criolla como esta. El promedio es de 8 litros, de 8 a 10. Siguen ordeñando. Vamos a pasar a este torete. Ese es un torete, tierno, todavía es tierno. Y el alfa, el toro alfa, está debajo del, está debajo. Ahí está con los perros, mira. Qué amigos, yo creo que me voy a acercar. Miren, está el toro. Ah, estoy contra el sol. Está el toro y los perritos. No, estoy contra el sol. Y no puedo cruzar porque ahí hay una zanja. Esto de acá es un... Este becerrito te está mirando, así puedes sacar, ¿no? A ver. Ahí está mirándome, miren. Miren, miren con la frente, tiene en la frente un puntito blanco. Miren este becerro. Es un becerro súper criollo, precioso. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás esperando? Ahí está. Ya terminaron de ordeñar y ahora ya le toca tomar su leche. Ese empujón que haces para que suelte más leche. Bueno, la creencia es que la vaca esconde leche para su becerrito. No sé si será cierto, pero sí. Sí pareciera porque empieza a tener más leche, ¿ve? Y le va dando a su bebé. Es un bebé precioso. Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por mirar mi video. Una manito, un dedito para arriba. Les voy a agradecer. Bendiciones y pásenlo súper, súper bien. Bendiciones y pásenlo súper, súper bien.